quiero presentar un personaje más se llama yo 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 fue el primer personaje con el que yo me inicié y hacía shows en las calles y recogía dinero con una bolsa yo yo está listo ya voy ok ok venga aló sí ajá yo 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 aló sí no me diga no me diga no me diga ajá no me diga sí hasta luego yo yo quien era no me dijo venga espérese este venga ay uno venga ay ya espérese me quedó pegada la mano ahí ya allá en el rancho grande allá donde vivía había una rancherita que alegre merecía que alegre merecía tan tan no le gustó salude muy buenas tardes damas y caballeros niños y aquellos que todavía no se deciden yo yo ya por favor me siento muy contento de estar aquí porque si no estuviera aquí estaría en otro lado ya yo ya ya por favor así que como yo soy un chavo positivo a todos les doy un like se me quedaron los dedos así no sé por qué ay yo yo ¿cómo estás? bien ojalá que aquí no sea una ofensa no 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 sí porque ya uno no sabe siempre que mete un dedo en una casa es un problema no 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 está bien en serio sí sí está bien solo el pastor está más serio que un burro en lancha ya por favor ok entonces yo yo coco tengo ganas de ir al baño ¿cómo va a ir al baño si viene del baño? pero tengo ganas ¿cómo va a tener ganas? porque tengo ganas ¿puedo hacerle una pregunta? sí los pedos pesan no los pedos no pesan entonces me cague yo 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 ah por favor ya estamos en iglesia y eso que ay ahora los cristianos no lo hacen no no es eso pero se oye feo ay pero se siente sabroso no yo yo por favor entienda no hable así está bien oígame está bien entiéndalo está bien mírame por favor eso es psicológico yo no creo que sea psicológico que es psicológico de verdad sí te voy a hacer una pregunta pregúnteme a ver ¿qué es más rápido? sí el rayo la luz la diarrea ¿cómo que la diarrea? sí oye una mañana tenía muchas ganas me levanté como un rayo prendí la luz y ya me había cagado ya ya entendí ya entendí ya entendí ya mira mira hago una cosa cuénteme sí la historia sí a todo mira que hay niños ajá la historia cuando usted fue a África ay sí esa es una historia muy bonita perfecto ¿cómo? tosa por otro lado ¿sabe que es bueno para la tos? sí este leche magnesia Philips se toma dos botellas y se le quita no está loco me toma dos botellas me da diarrea por eso después le da un miedo toser yo yo ya 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 ok entienda por favor entonces cuéntenos cuando usted sí fue a la África a la África ¿cómo? ¿qué pasó cuando usted fue a la África? cuando yo fui a la África sí estaba yo en el África sí cuando de un momento a otro sí entre los arbustos aparece un león no sí y me hace ¡guaaaaa! y me cagué bueno a mí me aparece el león así me pasa lo mismo no me cagué ahorita aquí y dice ¡aah! chocho chocho ¿qué va a pensar el pastor? no pues la única divertida es la esposa ya por favor chocho mírame eso a ver siga con eso siga con eso está bien y entonces mejor no ok vamos a hacer una cosa mira yo voy a ir todavía tienes muchas ganas sí la verdad es que sí es algo así como diarrea galopante ok ok vamos a hacer disculpen damas y caballeros yo voy a salir un momento voy a dejar a Yoyo aquí sentadito ya yo regreso este voy a traer algo para él para quitarle el problema me quédese aquí para quitarle el problema Yoyo quédese aquí ya yo vengo ok tranquilo no va a pasar nada quédese aquí ok qué problema no puedo creer no puedo creer en este problema en serio es el colmo que me ven que nunca habían visto un mono cagado no no manchen muy buenas noches tengan todos ustedes la verdad por favor no se asusten cualquier parecido con Chucky es mera coincidencia Chucky le sirve al chamuco yo le sirvo a Cristo ay no es que viera si es horrible en hombres estar así yo de verdad yo de verdad me siento muy contento de estar con todos ustedes y ya se fue Coco no le digan a él que yo hablo de verdad la neta no pobrecito él cree que es un ventriloco de primera no lo han visto mueve la jeta más que yo no manches ay qué bueno estar aquí de verdad me siento muy contento pastor gracias por invitarnos ay pero es que a veces se me pega ay de verdad bueno ya que Coco no están no hombre mejor voy a seguir trabajando sin él es más bonito me aplauden más y todo no es serio increíble voy brother el del keyboard perdón que no lo vuelva a ver hasta allá es que no me alcanza el mecate hágame música así de administración porque me voy a soltar con mi testimonio hermanos hermanas y alguno que otro fumador de mota es que no respetan vea tiran el humo para todo lado yo vengo de una familia muy 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 pobre pobre de verdad éramos tan pobres pero tan pobres tan pobres tan pobres no teníamos zapatos para ir a la escuela me pintaban las patas de negro y con el dedo me hacían el lazo éramos 10 hermanos 10 imagínense en 10 los 10 dormíamos en una sola cama 10 dormíamos todos esperando a que mi hermana mayor se casara para dormir un poquito más flojitos y cuando al fin se casa mi hermana mayor pasamos a ser 11 en la cama se trajo al marido no manches no hombre le decíamos el patas de pizza le rugían las patrullas al brother patas de pizza queso y hongos era algo horrible no 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 yo dormíamos tan pegados pero tan pegados tan pegados que lo que uno soñaba lo soñábamos todos teníamos sueños colectivos aunque no lo crean era horrible todavía me acuerdo lo más dramático que me pasó de dormir con mis hermanos fue una vez que mi hermano mayor le dio por rascarse las nalgas yo amanecí con toda la cara rasguñada ya de ahí mi mamá me sacó porque dice me lo van a matar me lo van a matar me lo van a matar me lo van a matar